Para dar inicio a nuestro masterclass, estos son los temas que desarrollaremos en la noche de hoy. Primero, pues, vamos a ver cómo es la situación de la diabetes y el exceso de peso en Colombia, algo muy rápido. Luego, cuál es la relación que existe entre la actividad física, el ejercicio físico y la diabetes mellitus tipo 2. Y cuáles serían las recomendaciones de ejercicio en estos pacientes y al final miraremos algunos aspectos relacionados con las barreras que se enfrentan los terapeutas al momento de tratar estos pacientes. Lo otro es, acá, el alcance de esta charla no es para tratar los temas de los diabéticos tipo 1, ni tampoco cómo es el ejercicio en los pacientes usuarios de insulina. Porque, pues, esto amerita otro masterclass. Por ahora, vamos a dedicarnos a ver la parte de diabéticos tipo 2. Primero, cómo es la situación de la diabetes mellitus y el exceso de peso en Colombia. Y, pues, esto es algo muy ya conocido por todos y es ver el comparativo desde el 2005 hasta el 2015, cómo ha progresado el exceso de peso en Colombia. Y concluimos que más de la mitad de los colombianos podríamos estar en exceso de peso. Y esto, pues, tiene una relación muy importante con la diabetes. Resulta que el tejido adiposo tiene muchas células, unas células proinflamatorias, otras antiinflamatorias, pero debido al estrés, al estrés que se somete la persona y también por la inundación de lípidos en ese mismo tejido adiposo, esta puede haber, digamos, una regulación diferente en este tipo de células, haciendo que se activen más las células proinflamatorias, como la interleuquina 6 o el factor necrótico tumoral alfa y otros que ustedes pueden observar aquí en esta figura. De modo tal que es muy importante tener en cuenta esta parte. Y lo otro es, esta es una gráfica que les traigo para que veamos cómo es el, digamos, la unión o la relación tan estrecha que hay entre la obesidad y la diabetes. Y estos son algo que nos cuenta la recopilación de 50 años en Estados Unidos. Y ahí vemos las curvas, las dos curvas, cómo progresivamente ascienden la una debajo de la otra. Y curiosamente, la diabetes hace un gap por debajo de la obesidad. Ahora bien, ¿cómo es la parte de la diabetes en Colombia? Normalmente, para el último reporte que se sacó en el 2017 del análisis situacional en salud, se dice que la prevalencia de diabéticos en Colombia es aproximadamente 2.6%, siendo más mayor en las mujeres que en los hombres. Y para el 2017 ya había en Colombia registrados cerca de un millón 100 mil diabéticos, según los datos que nos arroja el Sistema General de Seguridad Social en Salud. De modo tal que ahí es una patología que viene o que no desciende, viene progresando y tenemos que nosotros, y esto es un llamado para que nosotros busquemos estrategias para poder hacer un buen control de estos pacientes. Tengamos en cuenta que, digamos, nosotros tenemos que enfocar, digamos, el tratamiento de los pacientes diabéticos de manera interdisciplinaria. No se concibe hoy, digamos, tratamientos monoespecializados, sino más bien interdisciplinarios. De modo tal que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el tratamiento para los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Y cuál es la relación que hay entre la actividad física y el ejercicio en estos pacientes diabéticos? Si es sencillamente que la inactividad física, pues, conlleva a una acumulación de grasa visceral. Eso conlleva más adelante a un estado inflamatorio sistémico y eso a su vez genera o desencadena una resistencia a la insulina, una alteración del perfil de lípidos, un daño de la microvasculatura y un crecimiento de algunos factores tumorales. Y, finalmente, desencadena en cualquiera de estas patologías. Y entre esas patologías, como ustedes pueden ver, hay patologías de alto costo. De modo tal que la inactividad física y el ejercicio, la falta de ejercicio suficiente, conlleva muchos problemas en la parte de la salud. Esto es, yo hay que repetirlo cada vez que se pueda porque es muy importante que quede muy claro en el ámbito de los profesionales de la salud, la importancia de la actividad física y el ejercicio y el papel que juega la medicina, el deporte y el ejercicio en este tipo, en el tratamiento de este tipo de pacientes. Acá es para ver que realmente en Colombia, acorde a la ENSIN, esto ya lo sabemos muchos y es que el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de ejercicio no se cumplen, en los adultos. Y, normalmente, o curiosamente, ese incumplimiento es mayor en las mujeres que en los hombres. Y, si vemos el exceso de peso, obviamente, es más, tiene una afectación mayor en el sexo femenino. De modo tal que nosotros tenemos que enfocar, no solo en la prevención primaria, sino también en la secundaria y en los procesos de rehabilitación, tener en cuenta el factor de la actividad física y el ejercicio. Esto, pues, es un estudio para ver cuál era la asociación entre el fitness cardiorrespiratorio o el fitness, digamos, valorado en MEDS y el inicio o la incidencia de diabetes. Y, para eso, pues, tomaron una cantidad de pacientes que más o menos era de 500 pacientes, de 46.979 pacientes y descubrieron que aquellos que tenían un mejor fitness, por ejemplo, más de 12, podía tener un riesgo mucho menor de tener o de aparecerle la diabetes en un 56% menos que los que tenían menos de 6 MEDS. Y de ahí, pues, aparece este gráfico, que es muy importante, donde podemos ver cómo es el proceso, o cómo cae el hazard radio de acuerdo a la cantidad de MEDS que tiene la persona. Y ese punto de corte de 6 es donde ese, digamos, digamos, por decirlo, el quiebre de la curva, donde la incidencia de diabetes puede ser un factor importante para la persona. Tengamos en cuenta que si efectivamente viendo así plano esta curva, nosotros podemos observar que si tener 6 MEDS o menos aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2. No sabemos cuánto sería el tiempo de exposición a esos MEDS. En otras palabras, siempre hay una salvación hasta cierto punto, después de la cual de pronto no habría retorno. Entonces, porque ese tiempo sí es muy relativo, se ha tratado de estudiar, pero no hay estudios conclusivos para ver durante cuánto tiempo teniendo 6 MEDS yo tengo la gran probabilidad de tener o que me aparezca diabetes. Esto es también para ver, digamos, la actividad física y el ejercicio definitivamente juegan un rol muy importante en la prevención primaria. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas de las patologías crónicas tienen o tienen uno de sus causas es la inactividad física. De todos modos, la mayoría de estas patologías son multicausales, de modo tal que tienen muchas, muchas causalidades, digámoslo así, pero la inactividad física y los malos hábitos de alimentación juegan un papel muy importante. En otras palabras, los hábitos de vida saludable. De modo tal que esa es la otra invitación que les hago a que pensemos en eso. Lo otro es las recomendaciones de ejercicio en diabéticos tipo 2. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, perdón, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber cuando afrontamos un paciente diabético es tener en cuenta en dónde estamos ubicados, qué paciente estamos teniendo enfrente. Si estamos con un paciente prediabético o es un paciente diabético sin comorbilidades o es un paciente diabético con comorbilidades. Especialmente y las más, todas son importantes, pero las comorbilidades cardiovasculares, renales y neurológicas son las más importantes en este tipo de pacientes, especialmente las cardiovasculares y en eso está dirigido lo que les traigo en estos próximos slides. Lo primero es que, mire, no hay una receta para todos los pacientes con diabetes, ¿sí? O sea, el paciente diabético no le puedo, digamos, ajustar un plan de ejercicio igual a todos. Son planes individualizados, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber a dónde le estamos apuntando y el momento en el cual está el paciente. Si, digamos, o si tenemos todos estos, digamos, objetivos, objetivos metabólicos, funcionales, estructurales o si el paciente está empezando su diabetes o si ya es una diabetes avanzada o si ya tiene comorbilidades. Entonces, es muy importante tener esta orientación. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que más o menos el 15% de los diabéticos no responden o no mejoran su, con ejercicio, con los planes de ejercicio, no mejoran su perfil metabólico. Definitivamente son no respondientes y muchos de estos pacientes, la causa de esto es la herencia o la epigenética o factores ambientales. Y siempre nosotros tenemos que saber dónde estamos ubicados y tratar de buscar esos no respondientes para poder orientar mejor el tratamiento. Entonces, si nosotros vamos a orientar el tratamiento principalmente a la parte metabólica, nosotros tenemos que tener en cuenta a qué le estamos apuntando, si a mejorar más el control glicémico, la dislipidemia o si al estado inflamatorio. De acuerdo a eso, pues hay muchas evidencias y muchos estudios que nos hablan de qué es lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a cada uno de los objetivos que nosotros tengamos ahí. De modo tal que, por ejemplo, para el control glicémico, si vamos a, aquí hay un estudio, un estudio importante, aleatorizado, controlado, donde tomaron 215 pacientes y los dividieron en cuatro grupos, ¿sí? El grupo de, un grupo que hacía más que todo entrenamiento de la fuerza, otro aeróbico, un combinado y el grupo control. Si ustedes ven, pues obviamente que cualquiera de los tres grupos de comparación le ganan al grupo placebo, pero de todos modos el más eficiente para lograr una mejoría en el control glicémico, medido en este caso sobre la hemoglobina glicosilada, es la combinación entre el ejercicio de resistencia y el ejercicio aeróbico. Este fue un estudio hecho prospectivo a nueve meses. Ahí, este es otro estudio que es un metanálisis para ver la relación que hay entre el ejercicio de alta, de intervalado de alta intensidad y su efecto sobre el control glicémico medido acá en la hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que este metanálisis también midió la glicemia basal y la insulina basal. Y bueno, y dividieron de acuerdo a los estudios en tres grupos, los que eran, digamos, que hicieron una intervención en sanos, otro en los pacientes diabéticos o con síndrome metabólico y otros con alguna otra enfermedad crónica. Pero nos interesa acá que nosotros veamos lo que respecta al ejercicio, al grupo de diabetes o síndrome metabólico, que es el que está justo en la mitad. Bueno, entonces, acá podemos observar, estoy tratando aquí de mejorar mi pointer. Bueno, bueno, ahora parece que sí, pero no sé. Bueno, entonces acá lo que quería mostrarles es que acá, acá en este cuadro es para mostrarles cómo es el hit versus el grupo control y pues tiene un efecto, aunque no totalmente, la magnitud del efecto no es muy grande, pero sí hay una diferencia significativa. Ahora bien, acá es respecto al otro grupo que era un grupo de entrenamiento continuo. Entonces, cuando nosotros le apuntamos al control glicémico con hit, tenemos que saber que nosotros sí o no vamos a incluir el ejercicio de fuerza. Recordemos que cuando yo hablo de hit, hay muchos tipos de hit, ¿sí? Entonces, hay hasta cinco tipos descritos en la literatura, pero en general, digamos, hay hit extensivos y hit intensivos. Y nosotros tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos para poderle aplicar el tipo de hit adecuado. Bueno, entonces, aquí, digamos, frente al ejercicio continuo, no hubo una diferencia significativa, la verdad, ¿sí? No la hubo. Y tengamos en cuenta también que en ninguno de los tres grupos incorporaron el ejercicio de fuerza, que es un dato muy importante cuando hablamos de control glicémico. Bueno, ahora bien, este es otro estudio. Ya pasamos al perfil lipídico. Este es otro estudio que se hizo, donde dividieron en cuatro grupos, perdón, los pacientes, 251 pacientes. Un grupo era de entrenamiento de fuerza, el otro grupo de entrenamiento aeróbico, un grupo, digamos, que hizo entrenamiento combinado y otro grupo que era el grupo de placebo, control. Eso fue un seguimiento a seis meses. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, ustedes pueden ver que hicieron las comparaciones por partes, pero ninguna de las comparaciones realmente fue significativa, ¿sí? Por ejemplo, en la parte inferior podemos ver el combinado versus el de fuerza y también el aeróbico. Y no hubo realmente una diferencia significativa entre los dos, aunque el combinado podría tener un efecto mayor sin ser estadísticamente significativo. Ahora bien, este es otro estudio donde tomaron 111 pacientes sedentarios con dislipidemia y con sobrepeso bastante importante, rayando casi en la obesidad. Y se les aplicó tres esquemas diferentes de ejercicio y el grupo control. De todos modos, aquí podemos ver que el ejercicio, el grupo que hizo mayor volumen en tiempo e intensidad fue el que realmente mostró un efecto importante en la concentración y en el tamaño de las HDL. Esto es algo importante, digamos, es clave verlo porque muchas veces nos quedamos pensando es cuál es el mejor tipo de ejercicio, si el HIIT, si el combinado, si el sol de fuerza. Y nos olvidamos de otras características de los planes de entrenamiento, que es el volumen de ejercicio. El anterior era para el HDL y también este es para el LDL, también mostró, digamos, cambios importantes en el perfil, en el mismo grupo que tenía alto volumen y alta intensidad. Ahora bien, resulta que esta es una revisión sistemática para la parte de inflamación. El estado inflamatorio y hay evidencia de varios estudios donde podíamos ver que el ejercicio combinado tiene un mayor peso sobre, al disminuir las sustancias proinflamatorias como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y mejorar aquellas antiinflamatorias como la leptina, la interleuquina 4, etc. De modo tal que es clave ver esta parte, perdón, la interleuquina 10 y la 4. Ahora bien, ya pasamos de lo metabólico. Hay otra área que es la funcional. Otro objetivo es mejorar la parte funcional. Aquí vamos a ver, digamos, cuatro parámetros, cinco parámetros importantes. Tres de ellos son fisiológicos, dos son de una cualidad física. De modo tal que aquí, entonces, entra otro jugador al esquema y es la parte funcional. Entonces tenemos que ver, digamos, cuál es en la función vascular qué se ha visto. Aquí este es un estudio donde estudiaron el diámetro, la grosor y la relación de la pared con la luz en tres arterias, la arteria, la femoral, la brachial y la carótida. Y encontraron en los, comparando diabéticos versus controles. Y como ustedes pueden ver acá, en la arteria brachial donde se vieron realmente cambios significativos en la arteria, tanto en los tres parámetros, en los tres desenlaces. Y es importante ver que, en conclusión, los autores dicen que realmente este ejercicio, este esquema que le pusieron a estos pacientes, que fue un ejercicio combinado, aeróbico más ejercicio de fuerza, tiene, digamos, puede tener un efecto importante en la remodelación vascular de los pacientes diabéticos. Es para tener en cuenta. Ahora, digamos, la alteración de la parte muscular, especialmente de la fuerza. Todos los pacientes diabéticos, especialmente el paciente diabético obeso, tiende a tener sarcopenia. Y es porque, digamos, la resistencia a la insulina puede tener o ayudar, y la inactividad en sí misma, ayudan a una disfunción mitocondrial que puede llevar a la pérdida de masa muscular. Y, por ende, pues, de fuerza. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en estos pacientes qué podemos hacer. Este es un estudio que hicieron para ver cómo, al mejorar la fuerza muscular en pacientes, dividiéndolos en cuatro grupos, podían ver un mejoramiento de su fitness. Este es un mensaje muy importante para los pacientes, especialmente, que son diabéticos y tienen como comorbilidad una patología cardiovascular, como la falla cardíaca, donde nosotros tenemos que, digamos, apuntarle a mejorarle la fuerza al paciente. Especialmente este grupo de acá, que es el que mostró realmente cambios en el fitness, al mejorarle la fuerza muscular, es el grupo también combinado. De modo tal que es muy importante saber añadir el segmento de fuerza. Bueno, en cuanto a la tensión arterial, sí es, digamos, eso sí ya es de vieja data. Hay muchos artículos también que nos hablan de que el entrenamiento de fuerza tiene un efecto muy importante sobre la tensión arterial. En general, este metanálisis, que es muy reciente, de este año, no muestra, o mejor, muestra que el ejercicio aeróbico es de pronto el más eficiente, más que el combinado. Y en este metanálisis incluyeron, que incluyeron, sí, ocho estudios, inicialmente fueron más o menos 3.000, de los cuales al final quedaron ocho estudios. En este metanálisis realmente mostraron que el ejercicio aeróbico fue el que mejor resultado dio para, en este caso, el control de la presión arterial sistólica. Y lo mismo pasó con este, que es la diastólica. Es algo muy similar. Entonces, varios estudios muestran, o por lo menos acá tres, que el ejercicio aeróbico es muy eficiente, más que el combinado, sobre todo en el control de la presión arterial diastólica. Bueno, resulta que otra de las alteraciones en los pacientes diabéticos es la regulación autonómica. Y acá, pues, se hizo un estudio con pacientes para, y les hicieron un esquema de un ejercicio principalmente aeróbico para ver cómo podía cambiar el perfil autonómico del paciente. Y como todos, si ustedes ven, dividieron en cuatro grupos, en cuatro grupos los sujetos, tanto de, digamos, ejercicio continuo, de resistencia combinado, y también de un ejercicio de alta intensidad. Y en todos los parámetros, por lo menos en estos parámetros de frecuencia, se puede ver que hay un cambio. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es si nosotros vamos a hacer un ejercicio o no supervisado. Eso es clave también, porque más adelante lo vamos a ver, es una de las barreras que tienen estos pacientes a la hora de hacer los planes y los programas de ejercicio. Entonces, esto es muy importante porque acá, cuando lo compararon con los controles en este estudio, realmente los que mostraron cambio fueron los pacientes diabéticos en cualquiera de los grupos. Ahora bien, en la parte estructural, en la parte estructural, esta es otra área que nosotros tenemos que saber si es un paciente diabético obeso o con sobrepeso. Y entonces, nosotros tenemos que apuntarle a ver cómo vamos a modificar la composición corporal y el peso corporal. Esas dos las he unido en una sola diapositiva, que es este estudio, este metaanálisis que se hizo para observar el entrenamiento con HIIT y el entrenamiento, digamos, continuo. Y aquí podemos observar claramente que la mayoría de entrenamiento con HIIT logra modificar más eficientemente la parte estructural o la parte de la composición corporal en estos pacientes, en una medida superior al ejercicio continuo solo. De modo tal que, mire, no hay una receta única, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber a dónde le estamos apuntando o si son varias cosas de lo que le estamos apuntando. En este momento, pues, digamos, nuestro sistema de salud apunta a una medicina más personalizada y desde ese punto de vista, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que individualizar en este caso los planes de ejercicio. Por eso no es, digamos, no es conveniente cuando le recomendemos a un paciente, en este caso diabético, decirle simplemente que tiene que alzar o hacer ejercicio de fuerza o hacer ejercicio aeróbico porque también tenemos que, hay que tener en cuenta cuál es el volumen de ejercicio que le vamos a aplicar de acuerdo a esto que estamos viendo. Entonces, de acuerdo a la evidencia, nosotros podemos ver si le estamos aplicando a la parte de inflamación y esto, o a la parte del control glicémico o a la parte de la dislipidemia, cuáles son los que más evidencia muestran para ser más eficientes. Acuérdense que en ejercicio todo cuenta, pero hay que saber cuál es el que mejor efecto tiene en el objetivo que nosotros estamos buscando. No siempre nosotros tenemos que aplicarles HID a los pacientes, no siempre. Y además tenemos que saber en qué momento tomamos un paciente para lograr nosotros hacerles el plan de ejercicio y tenemos también que saber si es un paciente que amerita tener un ejercicio o no supervisado. De modo tal que yo los invito a que pensemos en esto y podamos orientar mejor los planes de entrenamiento y de ejercicio en este tipo de pacientes. Bueno, y ya para terminar, recordemos las barreras, ¿sí? Pues es que a veces los médicos a veces no tenemos en cuenta las barreras que presentan los pacientes. Estas pueden ser físicas u organizacionales o psicológicas. En las físicas tenemos que saber si el tipo de tratamiento que tiene, hoy no hablamos de planes de entrenamiento de acuerdo a los usuarios de insulina o no, solamente pacientes tipo 2 no usuarios de insulina. ¿Qué comorbilidades tienen? Organizacionales muchas veces los pacientes por la distancia al gimnasio o por los desplazamientos que tengan que hacer se les convierte en una barrera. Hay que descubrir todas estas cosas. También la parte motivacional. Los pacientes diabéticos generalmente muchos de ellos tienen, no se motivan para hacer el ejercicio y muchos de ellos que tienen un plan de ejercicio regular que ya han empezado abandonan. Abandonan porque no se motivan para continuar. Por eso nosotros como terapeutas tenemos que buscar y descubrir cuáles son las barreras que tienen. Lo otro es si el paciente requiere o no la supervisión o la ayuda de alguien para que lo conduzca y lo oriente durante la sesión de ejercicio que es muy importante y muchos pacientes lo requieren la verdad. Ahora bien nosotros es importante aumentar la motivación. ¿Cómo? Pues si uno es identificando las barreras ¿sí? Hay que recibir hacer hay que darles la información acerca de los beneficios que tiene el ejercicio para ellos y las digamos las a futuro que le significa ser activo físicamente regularmente. La otra es que nosotros los médicos tenemos que participar en el proceso y tenemos que hacer un consenso con el paciente para poder ir avanzando en el plan de ejercicio. Lo otro es individualizar el programa eso es clave para en este tipo de pacientes. Lo otro es tenemos que poner objetivos reales y alcanzables y tenemos que medir la autoeficacia del paciente tenemos que nosotros darnos cuenta del paciente hasta donde cree que es capaz de llegar y siempre estar atentos al uso de la tecnología nosotros hoy en día hay muchas ayudas tecnológicas para poder hacer y aplicar buenos planes de ejercicio en pacientes con enfermedades crónicas de modo tal que esa es la invitación y por último nosotros también tenemos que tener en cuenta teniendo en cuenta la teoría transteórica y es en qué momento el paciente está ubicado porque de acuerdo a eso digamos se pueden plantear algunos objetivos por ejemplo si él ya está en un periodo de preparación nosotros ya podemos tener metas claras y podemos identificar barreras pero si el paciente apenas está contemplando la posibilidad de hacerlo nosotros tenemos que apuntarle a mejorar la motivación y si ya está en mantenimiento pues hay que ajustar las metas es que hay las ajustando regularmente las metas no es no existe un esto de los planes de ejercicio en pacientes no es una no es una receta de un día o de una consulta es un seguimiento que se le hace al paciente de modo tal que es muy importante que nosotros identifiquemos en dónde y qué tipo de paciente está enfrente a nosotros que es muy importante y qué tipo de paciente que es muy importante que es muy importante Gracias.